Soy Matilde, tengo 8 años y quiero saber cuál es la manera correcta para lavarse las manos. Gracias. Hola Matilde, bien, vamos a hacer el esquema de, o la forma de lavarnos las manos. Primero, te mojas bien tus manos, agarras una buena cantidad de jabón de preferencia gel y entonces vas a tallar entre tus palmas en movimientos circulares pero fuertes para que hagas espuma. Bueno, posteriormente, mira estos movimientos, haces este movimiento, entrelazas las manos y vas a sentir, vas a sentir como entre las caras laterales de los dedos se tallan. Posteriormente, pongo una mano así, otra así y también hago esto. Y este mismo movimiento lo aplico en la siguiente mano. Estamos hablando de 10 segundos por cada movimiento que estoy realizando. Posteriormente, agarras tus manitas así, haces esta posición y esta, para los nudillos de aquí, estarlos tallando, tallando, tallando. Posteriormente, hago lo diferente, la siguiente mano. Y esto lo que hago, vamos a ir a fin. Después, como se nos queda fuera el pulgar, lo vamos a tomar, vamos a tocar la mano y vamos a hacer este movimiento. Fuerte, 10 movimientos. Posteriormente acá, fuerte, 10 movimientos. Y por último, nuestras puntas de los dedos las vamos a tallar en nuestra otra mano. 10 movimientos, 10 movimientos. Y terminamos con nuestra mano que nos hacía falta haciendo este movimiento. Ya después, vamos a enjuagar, a secar y tus manos estarán muy limpias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!